¡Hola, soy Roberto y esto es Telúrica! A estas alturas ya deberías saber cuáles son los 10 gadgets de este año, que si no lo sabes aún, pues en el blog lo más nuevo aparece esta lista con 10 inventos que nos han cambiado la vida este año según la revista Time. Y el primer lugar definitivamente es del Apple iPhone y tiene sobradas razones, pero hay otros que también dicen presente como por ejemplo la cámara Nikon Coolpix o el Netgear SPH-200W, teléfono de Skype. Y también está la Palm que no se quiere quedar atrás y muestra su Palm Central o incluso esa libélula Hi-Tech que es el Flytech Dragonfly, entre otros. O sea, todo esto se ve muy bonito, muy interesante, pero ¿se imaginan cómo serán los inventos y los gadgets para el año que viene? Las divinidades chinas aman el messenger. En Terra Antícuo hemos leído esta nota acerca de este curioso hallazgo en Nenjing, China. Unos arqueólogos han hallado unas tejas como las que cubren los techos, que datan de la dinastía Wu de hace unos 1700 años, pero que muestran pues rostros humanos con expresiones diversas y muy exageradas. Probablemente tendrían algún propósito místico. ¿Acaso serían de dioses protectores de los hogares, por ejemplo? ¿Se imaginan? Emoticones inmortales. El caso es que algunos presentan barba, otros no y los rasgos físicos pues sí que son exagerados. Y todos muestran las emociones más básicas de las personas, a saber pues alegría, tristeza, furia o felicidad. Las divinidades chinas aman el messenger. Un abrazo de vida. En bebés y más podemos encontrar este caso que todavía sigue conmoviendo a muchas personas en este mundo. Rachel, una bebita que vino al mundo con tan solo 6 meses de gestación, atravesaba un estado muy grave. Su corazón latía a razón de un latido por cada 10 segundos y sus temperaturas eran muy bajas, por lo que los doctores no podían asegurar su supervivencia por más tiempo. Entonces su madre instintivamente la apretó contra su pecho pensando que ese sería el último abrazo que le podría dar. Y el milagro ocurrió. Rachel recuperó prontamente los signos vitales y 4 meses después fue dada de alta y ahora vive con su mamá con toda normalidad. Así que recuerden amigos y amigas que un abrazo. Pueda ser mucho. Bueno, ahora les presento a Brian Berg, alguien que es conocido en todo el mundo por su peculiar arquitectura. Todas sus torres y edificios están construidos, pero con barajas de naipes. ¡Gracias por ver el video! Y ahora todos pueden ver lo que es el Capitolio de Berg. Perdón, lo que era el Capitolio de Berg. Esto fue todo en Telúrica y sigue... blogueando. ¡Gracias por ver el video!